al igual que en el artículo anterior se modifica la palabra proveedor por prestador en el literal F se consagra la obligación de los proveedores de servicios de designar un representante y un medio adecuado para recibir esas solicitudes de retiro o inhabilitación y aparte de eso se elimina la expresión reincidente en el parágrafo de ese artículo toda vez que la reincidencia es un punto que es útil determinar de manera contractual para efecto de establecer circunstancias bajo las cuales el proveedor de servicio podrá hacer uso de la facultad de determinar cuentas de sus usuarios conforme al literal G digamos que no se necesitaría la calidad de ser reincidente para que el proveedor pudiese retirar el contenido o el material porque si no entonces el titular de derecho de autor estaría condenado a que siempre tuviera que ser reincidente para que se le protegiera retirando determinada, digamos se le atendiera la solicitud de retiro o inhabilitación ahí iríamos con el capítulo primero en el capítulo segundo que habla de los procedimientos como tal digamos que cambiamos un poco el artículo no bueno y me voy a permitir leerlo procedimiento de detección y retiro de contenidos en los contratos entre los proveedores de servicio en internet y los usuarios de sus servicios podrá estipularse la obligación de esos para abstenerse de realizar conductas infractoras del derecho de autor y de derechos conexos asimismo el prestador de servicios podrá reservarse el derecho de retirar o inhabilitar cualquier material puesto a disposición por dicho usuario a través de su servicio y que sea objeto de la solicitud de que trate el artículo noveno de esta ley si los proveedores de servicio adoptan estas estipulaciones en sus contratos de manera que sus usuarios previamente puedan previamente conocerlas y aceptarlas cumplen los demás requisitos establecidos en la ley en el quinto, sexto y séptimo y actuando de buena fe retiran o inhabilitan el acceso al material basado en una infracción reclamada o aparente estarán exentos de responsabilidad por cualquier reclamo resultante de una infracción del derecho de autor y de los derechos conexos el proveedor de servicios deberá tomar prontamente los pasos razonables para informar del retiro o inhabilitación del supuesto infractor que pone el material a disposición en su sistema de red de conformidad con el artículo décimo de esta ley digamos más adelante vamos a decir cómo es el paso para la solicitud cuáles son los elementos que debe tener la solicitud de retiro o inhabilitación pero también las de restablecimiento porque el proveedor va a poder atender dos tipos de solicitudes la primera, la original que haga el supuesto infractor del titular del derecho de autor para que le retiren o le inhabiliten ese material pero también de quien considera que en ningún momento se está infringiendo el derecho de autor y puede lo que en civil sería como una contrademanda que sería como una contra solicitud frente al proveedor diciendo no me lo retire sino restablezca mi contenido porque yo considero que en ningún momento se ha violado la infracción, yo tengo autorización o yo soy el verdadero titular para eso más adelante hay como una reglamentación concretamente frente a términos y las maneras en las que se debe hacer ese tipo de solicitud en primer término en este artículo que les acabo de explicar se deja claro que la naturaleza de ese mecanismo es puramente contractual porque hay unas obligaciones de los proveedores de servicios de internet que nacen en virtud del contrato que tienen con ese tercero entonces digamos que ahí a partir de ese contrato es que nace la obligación y asume la responsabilidad de retirar o inhabilitar contenidos para así digamos garantizarle tanto el proveedor como el tercero que suscribe el contrato que desde el inicio están pactadas unas obligaciones de parte y parte de respetar unas reglas mínimas y de que el proveedor en la medida de que se ejerce ese contrato a través de la prestación de su servicio de internet pueda responder garantizando en este caso el retiro o la inhabilitación del material o el restablecimiento del mismo viene el artículo noveno que en el original era el 10 con los requisitos de la solicitud que debe tener ese retiro o inhabilitación esos tienen que contar con los mínimos requisitos que se asemejan también a lo que se hace cuando se presenta una demanda o un derecho de petición ante la autoridad es que se remita en forma electrónica o de forma escrita se incluye a la entidad domicilio bueno todos los datos personales del titular del derecho de autor el titular de los derechos o su representante deberá tener domicilio en Colombia digamos que eso lo comparamos con algunas leyes y no vimos necesidad de modificarlo porque la mayoría de leyes se habla simplemente de que tenga domicilio más no que sea un nacional colombiano además porque la mayoría son personas jurídicas y no sé si ustedes ya conocían el artículo original porque en este artículo noveno no cambiamos los requerimientos o los requisitos que haya para las solicitudes de retiro o inhabilitación es uno de los cuatro que dejamos intactos digamos que lo único que cambiamos fue la numeración les leo los demás requisitos rápidamente y es que se adjunte también con esa solicitud de inhabilitación pues una información mínima para que el proveedor sepa que efectivamente se está posiblemente infringiendo el derecho de autor se identifiquen los derechos supuestamente infringidos o sea el derecho de autor o los derechos conexos si es posible que el solicitante se le facilita juntar una información que contenga todos los datos del prestador de servicio que el prestador de servicio o proveedor pueda identificar al usuario que haya proveído el supuesto material infractor pues muchísimo mejor pero pues no es en la medida en la que pueda hacer y pues aparte de ello que lo suscriba y se efectúa una declaración en el sentido de que la información contenida la solicitud de retiro o inhabilitación es precisa debe precisar efectivamente cuál sería el tipo de infracción el artículo décimo se hizo una nueva redacción este se denomina retiro o inhabilitación del material y obligación de informar lo leo rápidamente recibida la solicitud de retiro y verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo anterior los proveedores de servicio decidirán el retiro o inhabilitación del material lo decidirán una vez lo reciban pero en el inciso segundo una vez que el proveedor de servicios decida retirar o inhabilitar el material identificado como supuestamente infractor dentro del término de las 72 horas siguientes deberá informar de tal hecho a sus usuarios acompañando la solicitud y los antecedentes proporcionados por el titural del derecho o su representante vamos que ahí se dan unos términos mínimos para que esa persona le ofrezca la información a los demás usuarios ¿para qué? pues para que ellos puedan en ejercicio del derecho de contradicción solicitar que una vez se levante pues una vez levantado, perdón, o retirado o inhabilitado el contenido pues igual se pueda restablecer ese restablecimiento está contemplado en el artículo 11 que también lo modificamos elementos de la solicitud de restablecimiento una vez realizada la solicitud de restablecimiento del material retirado o inhabilitado el prestador de servicios deberá restablecer el material dentro del término de los 14 días hábiles siguientes a su solicitud digamos que acá también lo comparamos un poquito con la legislación internacional la España, Francia, Estados Unidos y vimos un poco los términos en los que se podrían dar entendemos, muchas personas nos han formulado la inquietud de que el 14 días es muy poco tiempo para la congestión que hay en Colombia con todo este tema pero digamos que tenemos que entender que estamos hablando de un término no judicial sino un término prejudicial porque estamos hablando de un procedimiento que opera frente a los proveedores no frente al juez entonces pues la idea es que si es electrónico se le garantice también al usuario que entiende o al tercero que entiende que no hubo una infracción que se le vuelva a colocar o a colgar su contenido una vez realizada ah bueno, este término de los 14 días hábiles serán sin perjuicio que durante dicho término el titular del derecho de autor o conexos presente ante el proveedor una orden judicial en virtud de la cual el material objeto de la solicitud deba ser retirado o inhabilitado esto porque digamos se presenta una solicitud de retiro o inhabilitación porque yo como derecho de autor considero que me están violando la protección a la propiedad intelectual y a los demás derechos conexos el proveedor